hola amiguitos buenas tardes mire vamos a hacer un vídeo el día de hoy lunes saluditos a todos es un vídeo este no nos toca ir a ver las iguanas como podrán ver las iguanas miren estamos aquí este vídeo es parte de javi celoso javi celoso afortunadamente javi le tocó descanso el día de hoy tenemos que ir a ver las iguanas pero creo que no se pudo y voy a hacer el vídeo yo aquí vamos caminando vamos a walmart vamos a comprar unas lechuvitas para darle de comer a las iguanas a ver si tenemos suerte no hizo mucho sol pero a ver si tenemos suerte y duermos las iguanas el día de hoy les vamos a dar de comer estamos aquí en tampico tamaulipas y vamos a grabar nuestro vídeo esperemos si les guste como podrán ver miren aquí vamos vamos camino al walmart aquí tenemos a chedragui por este lado este es en la avenida ejército aquí vamos caminando no sé si alcancen a ver a chedragui pero aquí vamos hasta que llegamos al walmart les filmamos miren ya llegamos a walmart aquí está walmart aquí lo tenemos de frente vamos a entrar aquí a la multiplaza ciudad madero como de este lado miren aquí está aquí vamos vamos rumbo a la entrada a walmart se vea bien este vídeo lo que no está haciendo mucho sol pero vamos a grabarlo vale aquí vamos ya vamos rumbo a la entrada a walmart en el día llegamos a la entrada de walmart vamos ya tomamos las escaleras eléctricas aquí vamos siguiendo las escaleras eléctricas y atrás como podrán observar nos pusimos gel allá están los guardias nos pusimos un poquito de gel y aquí vamos aquí vamos con las escaleras eléctricas rumbo a comprarles su comida las iguanitas miren aquí vamos amiguitos vamos entrando a la plaza miren mucho hay muchos muchos puestos citos de varias cosillas por este lado aquí hay poco movimiento en que ese lado tenemos unas tiendas tiendas de zapatos aquí tenemos a price a este lado miren y vamos entrando a la tienda por este lado puede ser un poco más de movimiento por este lado y aquí vamos amiguitos aquí vamos miren aquí está una tienda de de deportes aquí está miren la entrada al supermercado por este lado vamos entrando al supermercado ah miren hemos llegado al supermercado ya estamos en el supermercado aquí está la chica acomodándolas las papayas vamos vamos a buscar vamos a buscar vamos a buscar aquí están las frutas y vamos a buscar vamos a buscar las lechugas a ver dónde están las lechugas ah ya vi las lechugas bien aquí están las lechugas por este lado y les vamos a comprar vamos a buscar una buena lechugas para nuestras amiguitas aquí están las lechugas miren miren amiguitos ya compramos nuestras dos lechugas para las iguanitas para que vean cómo les vamos a dar de comer el día de hoy ah y perdón que traiga el cubrebocas pero andamos en el supermercado y en el supermercado ya saben que hay que andarse cuidando con esto del covid sí aquí vamos vamos a buscar otras cosillas que nos hacen falta pero ya llevamos nuestra comida para nuestras iguanas ok mis buenos amigos esperamos les guste este vídeo aquí andamos eh aquí vamos a andar un ratito en el supermercado hay poco movimiento por este lado hay poco movimiento aquí seguimos mis buenos amigos venimos a buscar unas cosillas que nos hacen falta miren andamos en el igual mar de Tampico y Madero eh aquí andamos pero no las encontramos necesitamos unos chuponcitos para colgar mis camisas pero no las vimos bueno vamos a pagar por este lado vamos para cajas le vamos a caja miren vamos a pagar nuestras lechugas no nos tardamos mucho nada más venimos a lo que venimos miren ya vamos a pagar vamos formados para pagar nos formamos en cajas rápidas para pasar rápido como son poquitos artículos los que compramos vamos a pagar por este lado miren aquí están nuestras amigas las cajeras las cajeras las que cobran aquí y aquí vamos eh miren ya pagamos nuestra lechuguitas y ya vamos de salida del centro comercial está tranquilo el centro comercial el día de hoy que el lunes está muy tranquilo ya vamos para la salida miren aquí está el centro comercial lo pueden ver las cajas están vacías y ahí vamos ahí vamos compañeros eh ahí vamos mis buenos amiguitos eh vamos rumbo a las iguanitas ahí vamos amiguitos miren ya salimos del centro comercial vamos a caminar como una media hora para ver si logramos ver nuestras amigas las iguanitas para llevarles su lonche creo que ya va a ser la hora de la comida eh ahí vamos mis amigos una media horita yo creo que estamos por allá con nuestras amigas las iguanitas aquí seguimos caminando miren seguimos caminando ahí vamos ahí vamos eh vamos haciendo algo de ejercicio para caminar es bueno es bueno caminar miren aquí podrán ver no sé si alcanzan a ver aquí va su lonche de las iguanitas aquí lo llevamos eh como podrán ver los taxis nos silban piensan que queremos taxi pero no vamos a hacer un poco de ejercicio pasa un taxi y nos silba pasa otro taxi y nos silba como nos ven caminando piensan que a lo mejor queremos viaje pero no hay que caminar que es bueno caminar ok amiguitos aquí seguimos caminando mis buenos amigos miren ya nos viene saliendo la gota gorda por este lado no hace mucho calor pero pero pues que creen que si se siente el bochornito eh aquí vamos aquí seguimos caminando miren ya casi casi llegamos no sé casi llegamos donde están las iguanitas aquí vamos miren aquí viene un transporte público por allá viene otro más adelante vemos unas palmerillas quiere decir que ya vamos a llegar a la playa eh ya vamos llegando a la playa aquí seguimos miren como les dije ya vemos palmeras quiere decir que ya vamos llegando a la playa eh ya se ven las palmeras seguimos caminando aquí van los micro buses que van rumbo a la playa aquí venimos mis amiguitos miren aquí venimos ya vamos a dar vuelta aquí en esta avenida ahí está el estero mis no sé si lo alcancen a ver para adelante nos marcan zona centro puente Tampico y este hacia la izquierda nos marca hacia hacia la derecha nos marca para que metropolitano luego nos vamos para allá para parque metropolitano aquí vamos a dar vuelta miren no sé si alcancen a ver el detrero que dice dice zona centro puente Tampico derecho y hacia la derecha parque metropolitano hoy vamos a dar vuelta miren vamos dando vuelta por este lado y vamos a agarrar un bulevar un boulevard por este lado y este es el que nos va a llevar derechito a ver nuestras amigas las iguanas pero voy bien trucha porque me vayan a planchar mi ropa aquí en la avenida en las calles me vayan a planchar mi traje y ya no vamos a ver nada miren aquí vamos este boulevard y este boulevard nos va a llevar derechito a las iguanitas ok mis amigos aquí vamos en el boulevard miren pero ya nos pasamos a la sombrita porque no está muy duro el calor pero si sale la gota gorda miren no se puedan ver el paisaje vamos debajo de los arbolitos vamos caminando por este lado y ahí vamos mis amigos ahí vamos aquí vamos caminando miren aquí seguimos aquí llevamos su comida de las iguanitas miren por este lado aquí la llevamos la llevamos en la bolsita ok aquí seguimos miren para que no digan en qué chisme si nos vamos grabando yo voy grabando propiamente me hace falta Javis para que nos venga grabando nos grabamos entre uno y el otro pero él descansó como les digo y aquí vamos traigo el cubrebocas porque aquí hay que andar con cubrebocas hay que andar con cubrebocas por este lado ok mis amigos ya casi llegamos miren aquí vamos caminando ya casi llegamos en unos minutitos ya estamos allá a ver si tenemos suerte de verlas porque creo nada más salen cuando hace calor y cuando está medio templado el día creo no salen pero esperemos suerte de tener suerte de verlas ok hola señorito porque está triste no debieron dar de comer a las iguanas ya temprano a qué horas comen de la mañana órale y estos vasitos de comida de las vende de cómo los vende de 10 pesos le vende a la gente para que les dé de comer y si se venden órale no pues qué bien chistes ganarse la vida aunque sea con un peso va no pues está bueno madre muy bien y si los vende si todos no todos uno que otro si se vende órale qué bueno entonces las iguanas madrugan órale no pues está bueno hay una bien grandota mire ya vino a comer muy bien ojalá diga venta no fue tan la tardecita muy bien miren ya les aventamos de comer pero no se acercan como que tienen miedo ahorita que se acerquen otro poquito para ver si las podemos ver más de cerquita miren allá están tan asoleándose y hay tres ahí en la fila y hay tres y no se ven más pero yo creo que ya huelen la comida y van a venir ya les echamos miren ya por ahí vienen las canijas ya vienen ya vienen ya se vienen acercando ya están oliendo su comida ah miren y ahí se viene acercando ya se viene acercando no sé si la alcancen a ver pero ya está comiendo miren ya está comiendo su lechuga ya la alcanzan a ver y ahí viene la otra caminando poco a poco se acercan son medias tímidas pero ahí se vienen acercando ahí está miren ya se vienen acercando poco a poquito y ahí ya está la otra ya viene caminando la otra pero si vamos a tener la oportunidad de verlas de más cerquita eh ahí vienen mis bienes amigos ahí se ven los pedazos de lechuga miren que les echamos ahí se ven y ahí vienen poco a poquito miren aquí andan corriendo aquí andan corriendo las iguanitas miren aquí vienen aquí viene una chiquita miren ya les dimos de comer y ya va a empezar a comer la otra se está echando un sándwich creo porque se comió un pedazo de pan que había ahí ya vieron cómo está comiendo no la podemos ver de más cerquita porque no se deja así miren aquí está la vamos a acercar miren miren cómo come ya le vieron cómo está comiendo su buen pedazote de lechuga que le echamos ya vieron cómo come eso es lo que comen las buenas iguanitas nuestras buenas amigas iguanas allá está la otra miren allá está la otra caminita también está comiendo allá andan unos pajarillos igual y miren la otra se está echando un buen bocadote de lechuga miren se ve hasta como si fuera un árbol de lechuga muy buenas amigas las iguanas miren como podrán ver aquí también hay gente que vinieron a verlas aquí hay unos buenos amigos vinieron a ver igual las iguanas ya vieron no soy el único que las viene a observar ahí hay más gente que está viendo las iguanas vienen a ver cómo se les da de comer y aquí están miren aquí la tenemos hasta ya al lado tenemos a otra miren que también está comiendo ahí viene por ese lado está comiendo su su buena lechuga está es chica fignax miren cómo está comiendo aquí tenemos una cerquita cerquita miren cómo come está comiendo por este lado me vieron allá va la otra caminando no sé si la pueden ver se nace que viene para acá al banquete viene a echar banquete ya pudieron observar ya pudieron observar como pueden ver cómo se les da de comer a nuestras amigas las iguanas es la hora de la comida y vinieron a ver las iguanas ahí está mira la otra como que no se quiere arremar no no debe tener hambre debe estar llena pero aquí tenemos una grandota mira una grandota si la pueden observar la tenemos miren esta chiquita le está entrando chulo a la lechuga ya la vieron si la pueden observar cómo le entra chulo a la lechuga esta chiquita la otra nada más vino por un pedazote de pan y ya se fue ya se fue la condenada y la otra blocota pues se está soliendo ya está la otra blocota está hasta aquí al lado a ver vamos a poder subir un poquito en zoom a ver si la ven mira ya está ya está la otra pero la chiquita si le está entrando chulo a la lechuga y aquí estamos miren para que no digan que es mentira aquí estamos aquí están nuestras amigas las iguanas miren como podrán ver aquí estamos en este parque es un parque con un mirador de iguanas y aquí estamos y aquí estamos seguimos con mi chiquita y ya estamos de acuerdo buenos amigos esperamos les guste este video y aquí seguimos si miren ya se acercaron un poquito más ya se acercaron un poquito más y ya están comiendo ya se acercaron y acercaron un poquito más nuestras amigas las iguanas y aquí están aquí están comiendo por este lado miren que bonitas se ven comiendo se venían unos pajaritos miren por aquel lado ahí vienen unas miren ahí vienen unas miren ahí vienen unas aquí está una bien chuleta bien hermosota que está aquí están cambiando piel más y menos están cambiando piel miren miren de este lado se viene acercando otra está bien hermosa miren miren aquí las volvemos ya de cerquita ¿se vieron? ya está de cerquita y aquí están comiendo miren las lechugas que les trajimos ya se quedaron miren una buena muy bonita miren esta hermosa está bien de cerquita bien de cerquita miren la cosa que les trajimos ya se quedaron miren casi casi la tenemos comiendo mirenla creo que es la hora del festín Porque ya se vinieron a arrimar Muchas más Ahí hasta otra Miren la hora de la comida De estas De estas hermosas alemanes Miren ahí hasta ahí varias Y hasta otra Y hasta otra Y aquí está esta verde Ahí pueden verlas Miren amiguitos Creo que corrimos con mucho éxito Mucho éxito Y aquí las tenemos Alas y guanitas Tuve mucho éxito en verlas Miren como están comiendo Y no hizo mucho sol Pero si se dejaron ver Miren como comen Aquí las tenemos Todas están comiendo La comida que les compartimos Miren Para que puedan observar Mira ya se vienen arrimando otras Aquí las alcanzan a ver de lejos Ahí hay otras Están en el hábitat natural Estamos aquí en el parque De la laguna del carpintero Miren aquí están Miren como se comen Sus buenos pedazos de lechuga Tuvimos bastante éxito Estoy contento Porque si las pudimos ver Y espero si les agrade el video Les grabamos y les pusimos A traer las lechugas Hasta que les dimos Miren Las esperamos a que salieran Y aquí están Miren Miren esta hermosura de iguana Está muy hermosa ¿Me la vieron? Y aquí estoy grabándola en vivo Miren Y a todo color ¿Me vieron? De otro color Miren como comen la lechuga Si no observan Y parimos con mucho éxito Miren aquí vienen otras amiguitas Miren son de otro color Estas Pero son las mismas Miren como comen Sus pedazos de lechuga No, pues ya les trajimos de comer Por el día de hoy Aquí están hasta un torno Miren un torno Un pajarillo Hay varios pajarillos aquí rondando Hay muchas iguanas Sigan comiendo Mira Están echando un playboy Dicen déjame Me toca a mí No coma más Porque me deja esa pata ¿Me vieron? Miren Esta es la que se deja grabar Bien bonito Está bien de cerquita Miren como comen Ok mis amigos Esperemos les guste el video ¡Suscríbete al canal!